Hola esta canción, para ti Lucía La más bella historia de amor Que tu ve y tendré Es una tarta de amor Que se lleva el pianto pintado a mi voz A ninguna parte, a ningún lugar No hay nada más bello Que lo que nunca hay tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Perdóname si Perdóname si Si, 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 si Perdóname si Perdóname si Perdóname si Perdóname si Perdóname si Perdóname si Tu recuerdo el sol, cada llama es dulce, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún. Si acuesta en mi cama con la oscuridad, entre mi alma alta y mi soledad, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que he perdido. Bueno, voy enredado en tu cuello, en tus senos, si alguna vez fui sabio en amores, aprendí de tus labios caturas. Si alguna vez a mí, si algún día después, llamar a mí, o amor, tu amor, Lucía, Lucía.